Este 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Con este motivo, la Secretaría de la Función Pública del Estado llevó a cabo un conversatorio en las instalaciones de la Universidad del Altiplano. Erendi Iracoba Brindes, secretaria de la Función Pública, señaló que esta actividad permitió conocer los retos y oportunidades que tienen las áreas de transparencia de cada una de las dependencias estatales. Decidimos hacer este conversatorio con los titulares de las unidades de transparencia. Esto con la finalidad de que hubiera un intercambio de experiencias y que cada uno de ellos pudiera comentar cómo es que atienden las solicitudes de transparencia, cómo dan respuesta, las dificultades que a veces atraviesan al interior de las propias dependencias para poder dar atención a las solicitudes que hace la ciudadanía. La funcionaria señaló que en ocasiones las áreas de transparencia no tienen la debida relevancia al interior de la dependencia, asignando la responsabilidad a personas no capacitadas o que no tienen el perfil. Siento que desde ahí está iniciando con las dificultades. Por otro lado, a veces las unidades administrativas también retrasan la información, la guardan y piensan que el proporcionar información es un asunto de algo indebido, de ahora sí que ventilar las cosas que ocurren al interior, pero justamente es lo que la ciudadanía quiere, gobiernos más transparentes, gobiernos que sean cercanos a la ciudadanía, al pueblo. En este marco, la Secretaría de la Función Pública tiene el compromiso permanente con los titulares de las áreas de transparencia de realizar capacitaciones para las y los funcionarios. Tenemos también mucha coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública para ir de la mano en estas capacitaciones y que podamos alcanzar los máximos de porcentaje en cumplimiento. En el conversatorio nos platicaban experiencias, hay quienes reciben dos o tres solicitudes al día, hay quienes reciben 20. Entre las dependencias de la Administración Estatal que más solicitudes reciben, se encuentran las Secretarías de Finanzas y Salud. Con información de Edith López, Ahora Noticias.